Hola amigos, bienvenidos a este video. En este video veremos como volver a utilizar componentes, ya sean símbolos esquemáticos o footprints, de proyectos creados con anterioridad. Muy bien, comencemos. Antes de comenzar, y para los que todavía no lo conocen, el programa Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos, permitiéndonos administrar nuestro proyecto de forma eficaz y ordenada, nos ofrece un paquete completo para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de componentes esquemáticos, footprints, diagrama esquemático, PCB layout, generación de archivos Gerber y mucho más. Pueden encontrarlo disponible para descarga en su versión de prueba desde la descripción del video. Como se puede observar, estamos en el programa Altium Designer, tenemos aquí un nuevo proyecto creado, por aquí tenemos nuestros archivos de proyecto. Podemos observar el diagrama esquemático, el archivo de PCB layout y nuestras librerías. Las librerías, por ejemplo, esta de símbolos esquemáticos, está vacía, estamos iniciando un nuevo proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es volver a utilizar algún componente creado en un proyecto anterior. Para ello, vamos aquí a File, vamos a abrir ese proyecto, le damos en Open. Y en este caso ya tengo la ruta establecida, este es un conector USB tipo A, macho, que habíamos creado en un video anterior. Y vamos a abrir ese proyecto. Como se puede observar, solamente contiene los archivos de librería de esquemático y de FUDPRE. Entonces, vamos a abrir la librería de símbolos esquemáticos y como lo vamos a utilizar, nuevamente, seleccionamos, clic derecho y le damos en Copiar. Tal como si estaríamos copiando algún otro archivo. Vamos a nuestra librería de símbolos esquemáticos de nuestro nuevo proyecto y aquí le damos en Pegar. O Paste. Y aquí lo tenemos. Este es el componente por defecto que siempre aparece y aquí lo tenemos. Muy bien. Lo mismo hacemos con la librería de FUDPRE. Vamos aquí al FUDPRE que ya tenemos creado previamente. Vamos a darle en 2 para ver justamente en 2D. Nuevamente vamos a copiar ese FUDPRE. Copiar. Vamos a la librería de FUDPRE de nuestro nuevo proyecto. Y por aquí simplemente lo pegamos. ¿Correcto? Y aquí hay un duplicado de nombre que luego podremos cambiar a USB macho. Y le damos en OK. ¿Correcto? De esta manera ya podemos cerrar nuestro proyecto. Close Project. Muy bien. Vamos a guardar los cambios. Vamos a dirigirnos aquí al símbolo esquemático. Y se puede observar que todavía no está asignado un FUDPRE a este símbolo esquemático. Así que vamos a asignarle nuevamente ese FUDPRE. Browse. Y aquí aparece nuestro FUDPRE. OK. Y OK. ¿Correcto? Y aquí lo tenemos. Simplemente vamos a darle en guardar para confirmar todo ello. Y de esta manera, si vamos a nuestro diagrama esquemático. Vamos a poder observar que ya tenemos disponible ese USB listo para utilizar. ¿Correcto? De esta manera hemos visto una de las formas de volver a utilizar un componente que ya habíamos creado con anterioridad. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. A los que todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Que compartan. Que dejen sus opiniones en la casilla de comentarios. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!